porque eso es el motivo por el que estamos aquí, agradeciéndole a él por todo el año que él nos ayudó en las clases, eso les ha quedado claro a los niños que lo hacemos hermano para Dios, amén. Y es un agradecimiento y los niños con todo su corazón estuvieron bien dispuestos para hacer esta historia bíblica, y voy a leer ahí una escritura, ustedes aquí ven a Salomón, amén. Dice la palabra de Dios en Primera de Reyes 3, 3, 3 dice, Salomón amaba al Señor y cumplía las leyes establecidas por David, su padre, aun cuando él mismo ofrecía sacrificios e incienso en los lugares altos, e incluso iba a Gabaón para ofrecer ahí sacrificios porque aquel era un lugar alto más importante, y ofrecía en aquel lugar mil holocaustos. Una noche en Gabaón, el Señor se apareció en sueños a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Salomón respondió, tú trataste con gran bondad a mi padre, tu siervo David, pues él se condujo delante de ti con lealtad, justicia y rectitud de corazón para contigo. Por eso lo trataste con tanta bondad y le concediste que tu hijo suyo se sentara en su trono, como ahora ha sucedido. Tú, Señor y Dios mío, me has puesto para que reine en lugar de David mi padre, aunque yo soy un muchacho joven y sin experiencia, pero estoy al frente del pueblo que tú escogiste, un pueblo tan grande que por su multitud no puede contarse ni calcularse. Dame pues un corazón atento a gobernar a tu pueblo y para distinguir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién es capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan numeroso? Al Señor le agradó que Salomón le hiciera tal petición y le dijo, porque me has pedido esto y no una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino inteligencia para saber oír y gobernar, voy a hacer lo que me has pedido. Yo te concedo sabiduría, inteligencia, como nadie la ha tenido antes que tú, ni la tendrá después de ti. Gloria a Dios. Y así el Señor, hermano, se agradó de esa sabiduría, de esa petición que Salomón le pidió, amén, a Dios, para resolver casos difíciles. Amén. Ustedes ven allá dos mujeres tiradas. Es esta historia bíblica, hermanos. Yo voy a estar allí para ponerles este micrófono, porque es bonito cuando ellos lo expresan con sus palabras. Amén. Así vamos a empezar, estar atentos a esta historia. A ver qué van a hacer estas dos mujeres. Gloria a Dios. Amén. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Necesitamos ver al rey. Déjenme ir con mi señor. Mi señor, ocupamos resolver algo con dos mujeres. Están peleando por sus bebés. Uno está vivo y otro está muerto. Y una mujer quiere un bebé mío, pero uno está muerto. Pásenlas. Adiós. Adiós. No, el tuyo está muerto y el mío está vivo. No, el tuyo está muerto y el mío está vivo. No, el tuyo está muerto y el mío está vivo. ¡Basta! Déjenme al bebé vivo. Tráiganme la espada. Acá le traigo la espada, mi señor. Voy a partir al bebé en dos partes, una para una y la otra parte para la otra. Oh, rey, no mate al bebé, déselo a la mujer, pero no lo mate, déjelo vivo. Pártelo, pártelo. No, no mate al bebé, déjelo vivo, pero déselo ahí, déjelo vivo. Déselo a ella, ella a su madre. Ella es la madre. Gloria a Dios. Vénganse aquí. Gloria a Dios, hermanos, aquí el rey Salomón puso por obra, ¿verdad? Esa sabiduría que el señor este le dio, amén, de resolver este caso tan difícil. Mire qué sabiduría, vea, así sacó el rey Salomón quién era la madre. Porque aunque ella decía, pártanlo, pártanlo, mire, a ella no le importaba al niño, vea, que mató a ella misma apachurrándolo. Si no miró, ella lo apachurró. Y ella, aunque era su madre, prefería dejarlo vivo, no le hace que no lo tuviera ella. Amén. Y así le agradecemos a Dios, hermanos, por cada uno de ellos. Dios me los bendiga. Gloria a Dios. Alabel, hermanos, porque aún por medio de los pequeñitos con su asiento.